De alta mira Tamaulipas Traigo esta alegre canción Y al son del viejo violín Y jaranas canto yo Para las mujeres bonitas Que son de mi adoración De alta mira Tamaulipas Traigo esta alegre canción ¡Sí señor! Si la vida es un jardín Las mujeres son las flores El hombre es el jardinero Que corta de las mejores Yo no tengo preferencia Por ninguna de las flores Me gusta cortar de todas Me gusta hacer Mil amores Dichoso aquel que se casa Y sigue en la vacilada Siempre anda jugando contra A escondidas de su amada Pero más dichoso soy yo Que no me hace falta nada Tengo viudas y solteras Y una caos Otra casada ¡A la vacilada! ¡A la vacilada! ¡A la vacilada! ¡A la vacilada! Gracias.